Hola guachines, ¿cómo están? Llegaron las rebajas de otoño y hoy hay un montón de juegos en descuento. Y si no saben qué comprar, acabo de preparar una lista con algunos juegos que a mi parecer están muy buenos para aprovechar en estas rebajas. Así que no se vayan del video que ahora empezamos. Los juegos de esta lista, a mi parecer, son la mejor opción para aprovechar en las ofertas. Pero si a ti te gusta algún juego que no esté en la lista, te invito a que comentes en la caja de comentarios el juego que a vos te parece que está bueno de aprovechar en estas ofertas. No está de más decir que los juegos no están acomodados de mejor a peor ni de peor a mejor. Simplemente los puse en un orden en el que cada uno combine con el otro, ya sea juegos de autos, juegos multiplayer y juegos AAA. El primer juego en la lista es Eurotrack Simulator 2. El juego trata de conducir camiones a través de toda Europa. Estaremos manejando una empresa de camiones, la cual tendremos que llevar mercaderías, productos y cumplir algún que otro pedido. En la tienda de Steam, el juego figura como de un solo jugador. Pero si no me equivoco, hay un mod que nos permitirá jugar con todos nuestros amigos, creando así una empresa mutua y cada uno conducirá un camión. El juego está a un precio de 73 pesos con 74 centavos. El siguiente juego de la lista es Dirt Rally 2.0. En Dirt Rally vamos a estar corriendo carreras de Dirt Rally a través de distintas pistas, las cuales pueden tener nieve, tierra o simplemente asfalto. Así que si te gustan este tipo de juegos de carreras, aprovecha Dirt Rally 2.0, que también cuenta con una edición Juego del Año. La versión estándar del juego cuesta unos 70 pesos, en cambio su versión Juego del Año estará unos 122 pesos con 49 centavos. Y si querés conducir más que autos y camiones, Dirt Rally 2 podrás conducir motos, autos, aeroplanos y botes. Así que si te gustan las carreras de todo tipo, Dirt Rally 2 es tu juego y cuenta con varias ediciones. La versión estándar a 500 pesos, la versión deluxe, que esta costará unos 600 pesos y su versión Gold por 900 pesos. Así que si querés manejar cualquier tipo de vehículo, Dirt Rally 2 es tu juego. En la sección de peleas tenemos a Street Fighter V, un gran juego de Capcom que también podés aprovechar todos sus juegos en ofertas que están aquí arriba, hasta un 75% de descuento. Podés conseguir Street Fighter V a un valor de casi 199 pesos. El otro juego de pelea es Mortal Kombat 11. La verdad que es un juegazo, los gráficos son tremendos, los movimientos están bien hechos y la desarrolladora dijo que va a sacar contenido por un par de años. Así que aprovechá este juegazo. Tiene varias versiones, está la edición estándar y la edición Ultimate. La edición estándar está a unos 360 pesos. La edición Ultimate no está en descuento, pero puedes aprovechar el After Match que te dará contenido extra para seguir disfrutando este juegazo. Y pasamos de los juegos de pelea a pelearnos con nuestros amigos. Y de eso trata Among Us, un juego en el que se divide entre tripulantes e impostores. Los tripulantes tendrán que reparar la nave y tratar de descubrir quién es el impostor. Los impostores tendrán que sabotear la nave y matar a todos los tripulantes. En este juego no cuenta tu habilidad de construir, de disparar, ni nada de eso, sino tu habilidad de mentir. Tienes que pasar desapercibido si eres el impostor. Y si eres un tripulante inocente, tienes que tratar de que no te echen de la nave. La verdad que es un juegazo para jugar con tus amigos. Pero recuerden, solo es un juego, no se peleen. Y si querías comprarlo, aprovechá esta oferta que la tenés a poco más de 54 pesos. Faridize, un juego que estuvo muy de moda, sin embargo ha caído su popularidad en las plataformas de streaming. Sin embargo, no quiere decir que sea un mal juego. El juego es divertido, podés jugarlo con tus amigos y la verdad que vas a pasar grandes momentos. La desesperación que se causa cuando alguien no te deja pasar o te agarra es increíble. Así que yo lo recomiendo. Y aprovechálo en estas ofertas. Está a un precio de 576 pesos. Así que aprovechá estas ofertas y adquirilo. Y si te peleaste con tus amigos, trata de reconciliarte. Porque en Phasmophobia los vas a extrañar un montón. En Phasmophobia tendremos que ir con nuestro equipo de investigación. Y comprobar que dentro del edificio haya un fantasma. Tendremos que descubrir qué tipo de fantasma está espantando la casa. Y no morir en el intento. La verdad que para jugar entre amigos es muy bueno. Ahí vas a ver quién es tu verdadero amigo y no te va a dejar solo dentro de la casa con el fantasma. Las partidas no serán iguales. El fantasma cambiará de lugar. Y la dificultad también puede variar el juego. Ya que mientras más profesional te vuelvas. Menos tiempos de prórroga tendrás. El fantasma se volverá más agresivo. Y escucharás sonidos que antes no escuchabas. Como canciones de cunas y otros sonidos más. Podremos conseguir este juego por 153 pesos. Otro juego multiplayer de horror es Dead Bad Daylight. Uno de los mejores juegos PvP que vas a poder jugar en temática de terror. El juego trae actualizaciones constantemente. Trayendo nuevos asesinos y supervivientes. El juego consiste en 4 vs 1. Un asesino contra 4 supervivientes. Los supervivientes van a tener que escapar. Y el asesino va a tener que cazar. Puedes jugar con tus amigos siendo superviviente. O puedes armarte una carnicería siendo el asesino. Si eres nuevo el juego no es tan simple como correr y escapar. O matar y colgar. Sino que también hay habilidades que te pueden salvar la vida. Incluso pueden facilitarte matar a los otros. Así que mi recomendación es que si quieres jugar de forma profesional. Te pongas a ver un video tutorial. Y si solo quieres jugar con tus amigos y cazarlos. Te recomiendo que lo juegues porque te vas a divertir mucho. El juego está a un valor de 90 pesos. Y puedes aprovechar los DLC que también están en descuento. The Long Dark. En The Long Dark tendremos que sobrevivir a un invierno posapocalíptico. Las temperaturas han bajado de forma extrema. Y somos los únicos supervivientes en el mapa. Aparte de las criaturas del bosque que podremos cazar para sobrevivir. También podemos explorar Suburio. Que nos servirá como un refugio para cubrirnos del frío. Sin duda alguna lo mejor de The Long Dark es la ambientación que nos dan. El sonido del viento es tan real que te sumerge en el juego. Hasta sentirás frío al jugarlo. El apartado musical es de excelente calidad. Es uno de los mejores juegos survival que he jugado. Aparte ya cuenta con su modo historia. Y algunos modos que pondrán a prueba nuestras habilidades de supervivencia. Lo podés conseguir por 112 pesos. Aquí tenemos otro juego de bosques. Pero este se llama Firewatch. Y no tendremos que sobrevivir como en The Long Dark. Sino que somos un guardabosques que está vigilando este hermoso bosque. Podremos disfrutar de hermosas vistas y de una historia increíble. La verdad que es uno de los mejores juegos que he jugado. En Firewatch estaremos controlando a Henry. Un guardabosque solitario que está en el bosque. Nuestra supervisora se llamará Delilah. Delilah será nuestra única amiga en el juego. Y ella nos indicará que debemos hacer todos los días. El juego tomará un rumbo muy tranquilo. Hasta que empezamos a ver que cosas raras suceden. La verdad que yo disfruté muchísimo este juego. Y lo recomiendo absolutamente. Podrás conseguir este juego por poquito más de 56 pesos. Este juego no necesita presentación. Acá tenemos a Doom. Y con una gran oferta podremos conseguir este juegazo de Bethesda a 108 pesos. En Doom estaremos disparando a lo loco. Destrozando demonios. Con heavy metal de fondo. Provocando un frenesí de sangre muy entretenido. Doom Eternal también está de oferta. Y podés conseguirlo por un precio de 709 pesos. Ambos juegos son muy recomendables. Batman Arkham City sin duda alguna es uno de los mejores juegos de la saga. Pero no hay que menospreciar todos los otros juegos de la saga. Como Arkham Asylum y Arkham Knight. Sin duda alguna son muy buenos juegos. Pero Arkham City tiene una historia tremenda. Y la verdad que el control que tenemos sobre el caballero de la noche es genial. Te va a dar placer llenar de golpes a todos los delincuentes que están sueltos en Arkham City. Y la historia no se queda atrás. Básicamente vamos a disfrutar de una hermosa película de Batman. Sin duda uno de los mejores juegos de esta lista. Y podés conseguirlo por poquito más de 56 pesos. También podés adquirir toda la saga completa. Que la verdad vale la pena. Otro juegazo al mejor estilo metroidvania es Hollow Knight. En Hollow Knight manejaremos un espadachín enmascarado. Con el cual investigaremos una aldea que está desierta. Ya que sus habitantes se han enterrado en las cuevas. Al mejor estilo de Castlevania empezaremos a recolectar habilidades nuevas. Igual que otros ítems. Que nos ayudarán tanto como a vencer enemigos, jefes o llegar a lugares que antes no podíamos. Sin duda alguna es un juegazo. Ya sea por su apartado gráfico, su música o por su historia. Y por 90 pesitos podés comprarlo en la tienda de Steam. Y vamos a dejar la lista de juegos hasta aquí. Porque si no sería una lista muy larga y un video muy extenso. Pero sin duda alguna me gustaría tirar muchos más juegos. Como Destroy Beacon Human. Skyrim. Fallout 4 y Fallout 76. Left 4 Dead y Left 4 Dead 2. Resident Evil 2 y 3. Red Dead Redemption 2. PlayerUnknown's Battlegrounds. La saga de Dark Souls. Blathphemous. Y la saga de The Witcher. Si conoces un buen juego para recomendar que no estuvo en la lista. Te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Y por favor no olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en el próximo video.